Muy buenas dos amigos y migas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Praspito comentando Y bueno chicos, pues aquí os traigo un nuevo vídeo informativo sobre FIFA 17 Y quería comentaros en este caso las medias de los 10 mejores jugadores del FIFA 17 No he querido hacerlo de todo porque, o sea, de los 50 jugadores, 50 mejores jugadores porque si no se haría muy repetitivo todo Entonces he querido coger los 10 mejores jugadores solamente, ¿vale? Así que empezamos con De Gea que es el décimo mejor jugador de FIFA 17 Y lo que podría destacar de De Gea es que, sobre todo en las paradas y reflejos, me he fijado que se las han subido bastante, ¿vale? Haciendo la comparación con FIFA 16, se las han subido bastante Así que De Gea junto con Neuer serán los dos porteros bachetados desde mi punto de vista del FIFA 17 No me quiero ni imaginar chicos lo que costarán esos dos porteros Madre mía, madre mía, también se puede apreciar la subida de 4 puntos en la media, ¿vale? Como estáis viendo, ¿qué pensáis vosotros? O sea, ¿pensáis que es justa esta pedazo de subida para De Gea o no? Esos 4 puntos es justa, no es justa, yo creo que ha hecho una muy buena temporada de De Gea Y creo que, que bueno, hombre, 2 puntos hubiera estado mejor, 2 o 3 como mucho Pero 4 puntos yo creo que es mucho Pero bueno, igualmente dejádmelo en los comentarios, ¿vale? El siguiente chicos, el noveno puesto en este caso, se lo han dado a Lewandowski, ¿vale? Puedo ver un punto más de ritmo respecto al FIFA 16, también en base, tiro, un punto más de físico Tres estrellas de regate, aunque para mí está bien porque Lewandowski no es que sea un delantero que destaque precisamente por los regates y las filigranas, ¿vale? Es más rematador y de movimientos inteligentes, ¿no? dentro del área Quizá el ritmo sea un poquito flojo, pero seguro que tendrá muchísima efectividad arriba, ¿vale? Y bueno chicos, vamos al octavo puesto, que lo tiene Boateng, ¿vale? Increíble chicos, lo que han chetado a Boateng este año en FIFA 17 Me sorprende bastante porque desde mi punto de vista hay más y mejores centrales en el mundo, ¿no? Pero bueno, no sé si es por el tema de que el Bayern es partner exclusivo de EA En fin, dejadme también en los comentarios a ver qué pensáis sobre la chetada increíble que va a tener Boateng en FIFA 17 En el puesto 7 chicos, tenemos a Ibrahimovic, ¿vale? Está todo prácticamente igual, solo le suben un punto la media, nada más Sigue con esas 4 de skills Yo, desde mi punto de vista, yo le pondría 5 de skills, sin dudar, ¿vale? No sé vosotros chicos, pero yo sí que le pondría 5 de skills Así que bueno, Ibra que va a ser uno de los mejores delanteros del juego En el puesto 6 chicos, tenemos a Gareth Bale, gran subida la del galés 3 puntos más de media, pero es que fijaos lo chetado que estará Bale este año 2 puntos más de regate, 4 más de tiro, flipante De verdad chicos, flipante, 4 puntos más de tiro Un punto más en base, a pesar de que baja en defensa y en físico Pero a pesar de eso, creo que Bale es uno de los que más han subido este año, ¿no? Sus stats, la verdad es que ha hecho buena temporada Y ha hecho una gran Eurocopa también con Gales Así que yo creo que es muy merecida la subida de Gareth Bale en FIFA 17, ¿no? En el puesto número 5 chicos, tenemos a Manuel Neuer Sin duda, el portero más chetado del juego Subida increíble, ¿no? Lo estáis viendo en pantalla Ha subido en casi todo Y en el puesto número 4 chicos, tenemos a Luisito Suárez Creo chicos, desde mi punto de vista, que Suárez Tendría que haber estado en el top 3, ¿vale? En lugar de Neymar Es mi punto de vista, ¿vale? No sé vosotros qué opinaréis Pero es mi punto de vista, creo que hizo mejor temporada que Neymar No sé qué penséis vosotros chicos Pero bueno, le suben la media a dos puntos En ritmo sigue igual Le han quitado un punto de regate Le suben dos puntos en tiro Que está muy bien Físico y regate se mantiene igual Y bueno, una media bastante alta para Suárez, ¿no? Que sin duda para mí Se la merece por el temporadón que hizo Con el Barcelona la temporada pasada Y chicos, hoy se confirmarán las tres primeras posiciones En el top de mejores jugadores de FIFA Cuando veáis este vídeo Posiblemente ya haya salido toda la información Pero bueno, aquí os dejo Lo que se ha filtrado por la red Y que parece que tiene bastante credibilidad Tenemos a Neymar en tercera posición Con 92 de media Luego tenemos a Messi Con 93 de media Y me sorprende ese 87 de tiro de Messi La verdad es que Es bastante lamentable Yo le hubiera puesto más Hasta 90, ¿no? Le hubiera puesto de tiro Creo que Messi Tiene un tiro bastante Bastante efectivo En la vida real Y 87 No sé Déjamelo en los comentarios A ver qué pensáis Si estáis de acuerdo conmigo Si no Pero yo le hubiera puesto un poquito más en tiro Y en primer lugar, chicos Tenemos a Ronaldo Este año va a ser el mejor jugador del FIFA 17 Con 94 de media Veremos a ver si tiene 94 al final Estas tres medias Son Son Provisionales Entre comillas, ¿vale? Que no están confirmadas Quiero decir Así que Que no me hagáis caso A lo mejor sale Ronaldo con 95 de media No lo sé, ¿vale? Pero bueno En teoría pues será esto Así que Ronaldo superará a Leo Messi En FIFA 17 Y bueno, chicos Hablando de Ronaldo Ha ganado la Champions este año Siendo el máximo goleador de la competición También ha ganado la Eurocopa con su país Portugal Además ha vuelto a superar los 50 goles Esta temporada Ha ganado el trofeo al mejor jugador de la UEFA Y seguramente pues este año Gana el Balón de Oro nuevamente, chicos No sé si pensáis Si es justo o no Que esté en primera posición en FIFA, ¿no? Por delante de Messi Creo que el tema de los partners, chicos Tiene algo que ver ¿Vale? A la hora de hacer las medias finales Tanto de Cristiano como de Leo Messi El Barcelona ya sabéis que es partner de Konami Y el Real Madrid es partner de EA Sports Así que ese tema influirá algo, digo yo Y bueno, chicos Otra información que ha salido Es que tendremos casi todas las licencias De casi todos los equipos De Argentina Tendremos 28 equipos licenciados De los 30 que hay Y solo faltaría Tigre y Vélez-Sharfield ¿Vale? Así que, bueno Veremos a ver si los incluyen al final o no Ojalá que sí Y luego tenemos, chicos Equipos brasileños confirmados Con licencia Ahí lo estáis viendo en pantalla 23 equipos Licenciados De la Liga Brasileña ¿Vale, chicos? Así que una gran noticia Para FIFA 17 ¿Vale? Así que nada, chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que lo apoyéis muchísimo Que me dejéis en los comentarios A ver qué os parecen las medias Si creéis que son acertadas o no Así que nada Un saludito Y hasta la próxima Chao, amigos